Lucas lo cuenta así. El primer día de la semana, el primer día de la semana es el día siguiente al sábado, que para nosotros es el domingo, y que se llama Día del Señor. Los griegos le llaman kiriaque, o kiriaqui. Y kiriaqui es kirios, el Señor es el Señor, kirios es Señor en grío, y kiriaqui significa el Día del Señor, la del Señor, porque diez en latín, y emera en griego es femenino. Entonces, kiriaque significa la del Señor, el Día del Señor. Ese Día del Señor es el domingo, y el domingo es la situación del cristiano, para Lucas, lo cual está muy bien. Hay cristianos que están en viernes o en jueves, ellos verán, el cristiano está en domingo, porque está en la resurrección del Señor, y la resurrección del Señor es justamente el primer día de la semana, que es nuestro domingo. Ya empieza con la comunidad, ya verán. Como las comunidades antes han descrito la pasión del Señor, con las traiciones, con el titubeo de Pilatos, y no está haciendo más que una cosa, retrata situaciones de su comunidad. Claro. Cuando Cristo murió, uno le dio una bofetada, y Lucas sabe a quién se refiere. En su comunidad, había alguien que daba bofetadas, y se comportaba muy mal. Y cuando Cristo murió, uno de los suyos, decía que le quería, pero lo vendió. Esto es dar con el dedo, ¿eh? Todo el mundo sabía. Fíjate, está pasando igual. O sea, que en torno a Cristo que muere, está nuestra comunidad. Luego estuvo uno que, como tenía sus negocios ahí con sus cosas, pues decía, sí, yo sé que debería hacer esto, pero no... y en realidad dejó que lo mataran, se lavó las manos. Pilatos. La comunidad es el lugar donde se traduce siempre la resurrección del Señor y la muerte. No sería nada difícil, y sería menos peligroso que el caso de San Lucas, coger la comunidad de la iglesia del mundo de hoy, y ponerla en escena, somos mil millones, más o menos, ponerla en escena, y ver cómo Cristo está muriendo entre nosotros, sí. Las autoridades lo están matando, por ejemplo, las autoridades. Y por eso cuando en la comunidad alguien decía, oye, hemos oído decir que en Antioquía el encargado se ha fugado con el dinero, cosa que pasó. Y se conmovía a la comunidad. Y Lucas dice, oye, y en tiempos de Jesús uno se fugó con el dinero. Fíjense, ¿ah? Y ahora estamos diciendo, oye, es que resulta que la jerarquía de hoy es la menos cristiana de los cristianos, si es que lo es. San Lucas dice, sí, sí, si en el entorno del Señor hay apóstoles que son los menos cristianos de todos los cristianos. La comunidad es el lugar. Y tú mira los personajes que aparecen en torno a Jesús que muere y resulta y verás pintada tu comunidad. Y como hoy vamos a ver la resurrección del Señor, iremos colocando personajes alrededor del Señor y verán cómo queda retratada a la situación actual. Es decir, que Cristo resucita presente en cada momento de la historia. Resucitó aquí, estuvo presente y ahora está aquí. Él está aquí, pero es presente, equidista de nosotros. No estamos nosotros más lejos que Pedro de la resurrección del Señor. ¿No lo estamos? No, no. Estamos igual, a la misma distancia. ¿Y cuál es esta distancia? La que tú quieras, la que pongas, o ninguna, o total. No hay distancia. Cristo está resucitando. Esto sucede una vez en el centro y empapa con sus radios toda la historia. El primer día de la semana resucitó el Señor. ¿Esto qué significa? Yo he dicho que no había tiempo. No, no hay tiempo. El primer día de la semana es el tiempo del resucitado. Los cristianos estamos en domingo siempre y la Pascua Eterna es un domingo eterno que es el cogollo, el centro, donde resucitó Cristo en domingo. ¿Y el domingo qué es? Es el lugar del cristiano. No resucitó en un día determinado como resucitó en la otra parte. Claro que desde aquí, sí, que calcularon que apareció por primera vez, ya lo veremos. Muy de mañana vinieron al monumento trayendo aromas que habían preparado y encontraron removida la piedra del sepulcro. Muy de mañana es una indirecta para Lucas que volveremos a encontrar. Muy de mañana. Hay mucha gente entre vosotros que duerme. La palabra hegeiro significa despertar también. Este anistemi es levantarse de la cama y hegeiro. Y aquí viene la palabra tan querida de los hegeiros, Gregora, Gregorio. Gregora es el perfecto de hegeiro. De despertarse. San Pablo dice, dormium multi. Tenían la manía los apóstoles, ¿eh? En vuestra comunidad muchos están durmiendo, ¿eh? Esto para los auditorios que se aburren funciona muy bien. Hay mucha gente dormida y aquí Lucas igual, de una comunidad que estaba de Cristo a 40 años apenas, ya tenía gente indolente. Recibían sus sacramentos y luego volvían una subida de antes y tal. Y Lucas dice, están muy dormidos, ¿eh? Mira, para estar presente en la resurrección del Señor que acaece aquí, hay que estar en domingo. Pero para estar en domingo hay que levantarse muy de mañana. Mira qué pincelado y qué cuadro. O sea que los que se levantaron a las 8 de la mañana ya no llegaron. No es que le vieran resucitar esta gente, pero asistieron al anuncio. No, no. Muy de mañana. Muy de mañana. Horario europeo. El del sur es un poco retrasado. Muy de mañana. Y además, llevando los aromas que habían preparado. Ahora aquí termino porque esta es la introducción que es hermosísima. Nunca con las manos vacías. Lo que hace que tú te coloques en domingo, que es el día de la resurrección del Señor, mirando para acá, el resucitó abarcándolo todo, para que te coloques en domingo son indispensables dos cosas. Bueno, una que ya la he dicho aquí pero la he dicho no tiene de vista. Han visto que dice vinieron, en plural. No vayas solo que no vas a encontrarlo. Solo no. Eclesia lo primero. Eclesia. Eso es fundamental. Vinieron. No vino. Vinieron. Por lo menos dos. Hicieron cuatro mejor todavía. Bien entendido. Bien. Ese vinieron ya está dicho. Ahora, si tú quieres colocarte en la resurrección del Señor y ser partícipe de ella, se necesitan, además de la iglesia, el vinieron, se necesitan dos cosas. primero, despertarte muy de mañana. Ir por la vida despertando. ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho? Ir por la vida despertando. Y cuando tengas noventa años has de estar más despierto que cuando tenías treinta. Y uno dice, oh, no, esto es una visión occidental a la vez. No es verdad, sí, señor, a los noventa años se puede y se debe estar más despierto que a los treinta. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo. Pero sí, sí, si los viejos chochean todos. Pero chochean y tú no sabes dentro, y ellos a lo mejor no saben si no lo han preparado, esto lo vio Cicerón en el de Senectute. Tú no sabes dentro la riqueza que lleva el anciano. El anciano ve menos que tú. ¿Sabes por qué? Porque ya lo tiene visto y almacenado dentro. Ya no necesita los ojos. Y oye menos que tú porque ya lo tiene oído y la riqueza de todo lo que ha oído la tiene archivada y ordenada en su ser. Y ya toca menos y siente menos que tú porque ya lo tiene sentido y archivado dentro. Es decir, que las ventanas abiertas mientras vas viviendo por la vida, abriéndote, despertando, son para almacenar luz. El día que la vas teniendo suficientemente las ventanas solas se van cerrando. De forma que asistir a la decrepitud o al decaer de un viejo es un puro decaer exterior y físico. Dentro está toda la riqueza de la vida y además a punto de cosecha porque apenas caiga resucita en la dimensión de Jesús. Por eso Lucas pinta y dice para estar en la resurrección del Señor se necesita primero despertar muy pronto e ir por la vida admirando las cosas, tragando cosas, bien despiertos, no dormidos, bien despiertos y en segundo lugar llevando en la mano lo que tenéis preparado. Es decir, la cosecha de la vida. Manos vacías no vayas sino todo aquello que haces en la vida y verán como lo de Galilea lo dice clarísimo. Tú vete con tu preocupación de cada día pero también funciona con tu dolor de cada día, con tu alegría de cada día, con tu proyecto de cada día, con tu trabajo de cada día y entonces tendremos que el grupo eclesía muy de mañana despertar acude con los aromas es decir, con todo el trabajo de la vida traducido en perfume al encuentro de algo que no saben qué será, no sabemos qué será, vamos a ver lo que pasa, lo dejamos ahí pues, pero retengamos bien que cuando venga la Pascua la única forma de vivirla, no aquí, que esto estaría mal, sino donde sucedió, que no es en nuestra historia, pero que la empapa toda y que no es en ningún lugar, sino que empapa todos los lugares, para vivir esta Pascua hay que colocarse en domingo, que es la dimensión del cristiano, todo se hizo para el domingo, toda la semana de la historia camina al domingo pascual, terminal que se llama el cielo.